Y aquel animal que se ha quedado es una especie de paloma, que se llama alcalde. Y igualmente en la zona de la urisilva que antes les dije, está la paloma turqué y la rabiche, que es por debajo de la cruz del Carmen, que tiene 4 kilómetros, 750 metros. Normalmente suelen ser pescadores que tienen mucha experiencia de pescar mucho. Que todo se nos vaya a cumplir, ¿de acuerdo? Bien. Un nido de tortugas que tiene 3 millones y medio de años. Aquí tenemos uno que tiene 6 millones. Y allí tenemos... Tiene ahí una plancha blanca, ¿la ven? Está acostada sobre una plancha. No son nuestras, nos lo han dejado en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. ¿Es la primera vez que vienen al Museo? No. El primer presidente por un día, que es Pedro, el compañero de ustedes de clase, que saben que fue presidente durante un día, en las navidades del año pasado, y que nos pidió que hiciéramos una serie de cosas en el Cabildo para tener en cuenta a los niños y a sus familias. ¿Quién tiene uno de los bombones envueltos en azúcar? Él. Pues tú eres el presidente por un día. ¡Oh, mamá! El nuevo presidente por un día, este año, en el 2014. Que nunca se había tocado nada tan especial. Para seguir trabajando con los niños como vía para llegar a las personas que viven en la isla de Tenerife. También Pedro nos pedía que tuviéramos más actividades vinculadas a los museos. Este es uno de los museos, como yo les decía, del Cabildo. Es el Museo de la Naturaleza y el Hombre. Bueno, Pedro nos pidió que tuviéramos un especial empuje para eso. Y estamos creando un programa que se llama Tenerife 2030, en donde está incluido el museo. Pero no solo museos, sino también la parte de medio ambiente, actividades formativas, becas para conseguir que los niños aprendan mejor el estudio de idiomas, por ejemplo. Bueno, muchas actividades que queremos hacer con los escolares y la comunidad educativa, pensando en lo que Tenerife puede ser dentro de 15 años. Cuando Pedro tenga 27 años, pues ya habrá dejado de estudiar, estará trabajando, probablemente tenga familia. Y si nosotros conseguimos que de aquí a 15 años la formación de los niños como ustedes, de Pedro, pues sea mejor, probablemente tengamos una mejor isla. ¡Gracias!